Nuestra música oaxaqueña en este lugar hoy, que es un día de inicio de fiestas, de fiestas oaxaqueñas, con los colores, los sabores y sobre todo la música maravillosa que traemos desde Oaxaca, nuestra herencia cultural presente en este lugar de Los Ángeles, California. Fuerte el aplauso para todos y cada uno de nosotros y vamos como oaxaqueños y como mexicanos y como latinoamericanos a celebrar lo que es nuestro, nuestra cultura, nuestra tradición y nuestra gente. Vamos entonces a bailar nuestra música.